¿Para que se despedida? Para que se despedida ¿Vamos a jugar en el 43? Vamos a seguir jugando en el 43 pero en ese partido es ambiciosa Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno ¿Ya vas a entrar? Ah pues yo en el 43 ahorita Acerca No te digo yo que llevo la casa No te digo yo que llevo la casa Key una acuera En un parlo de Sanabugaya ¿Vale? Ya te digo yo que te llevo la casa ¡Ahhh! 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 Ah, me da miedo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!